¿Para qué habremos venido acá hoy? ¿De qué vamos a hablar? De los piojos. ¿De los piojos? ¿Qué estuvimos haciendo con los piojos? Con respecto a los piojos. Observando. ¿Cómo? Observando. Observando. ¿Qué más? ¿Qué observamos? Los piojos. Los piojos. ¿En dónde los observamos a los piojos? En la cabeza. En la cabeza. ¿Pero en qué lugar? ¿Ustedes se acuerdan que vinimos varias veces acá? ¿Y una vez los observamos en dónde? En un estetoscopio. Muy bien. En un microscopio. Muy bien. ¿Vos te llamás? Franco. Franco. ¿Y vos te llamás? Juan. Juan. ¿Qué más estuvimos haciendo con respecto a los piojos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron ustedes con papá, con mamá? Juan. ¿Qué trajeron desde sus casas? ¿A ver, Cata? ¿Allá? Cata, a ver. Recetas caseras para prevenir que se nos dieron los piojos. Bien. Recetas caseras. ¿Y qué tenían esas recetas? ¿Te acordás? ¿Qué tenían? ¿Qué ingredientes? ¿Te acordás? ¿Alguno? A ver, este amigo, ¿cómo se llamaban? Ignacio. Ignacio. Contame, Ignacio. ¿Qué tenían esos remedios? Un recuerdo. Dale. ¿De qué te acuerdas? Un recuerdo. Mayo y musa y vinagre. Muy bien. ¿Y dónde poníamos ese producto? En la cabeza. En la cabeza. Muy bien. ¿Se acuerdan de algún otro remedio casero? A ver. Vinagre. Vinagre. Muy bien. ¿Alma? Para que se saquen los piojotes, le usan peine de los piojos. El peine fino. Muy bien. Bien. ¿Y qué sacaban? ¿Los piojitos y qué más? ¿Qué había antes de los piojitos, taní? ¿Qué? ¿Perdón? 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 No. Ah, pero el viejo pone huevos. Entonces, antes de que se nazca la lietre, o sea, el viejo va a estar ahí. Bien. Muy bien. Y con el peine sacábamos las lietres para que no nazca el piojito. Muy bien. ¿Cuánto tardaba a este? No. Me dijo alguien, ¿cuánto tardaba en nacer los piojitos? Siete días. Siete días. Muy bien. ¿Y cuánto podían vivir? En la cabeza. En la cabeza, si no, este era un mes. Un mes. Muy bien. ¿Y de qué se alimentan? De la sangre. De la sangre. Muy bien. ¿Y qué podía pasar cuando nosotros nos rascábamos? Se alimentaba. Juan y que levantó las manos muy bien. ¿Cuánto? Nos lastimaba. Nos lastimamos. Muy bien. Por eso había que curarse y pasarse el peine todos los días. ¿Y por qué dijimos de usar remedios caseros? ¿Se acuerdan? Porque por ahí con los otros remedios que compramos a veces ¿qué nos puede pasar? ¿Son muy qué? Muy callacas. Muy callacas. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy bien. Por ahí no lo pueden comprar. O por ahí no se puede comprar también. Exacto. Muy bien. ¿Qué más se acuerdan? ¿Cómo era el piojo? ¿Alguien lo dibujó de ustedes? ¿Van? Allá hay dibujitos que hicieron. ¿Cuántas patas tenía el piojo? Seis. Seis. Seis, ¿no? Seis patas tenían. ¿Y qué vieron cuando miraron, los vieron en el microscopio? ¿Cómo era el piojito? Grande, grande. Grande y una cosa que era como transparente, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más quieren comentar acerca de lo que estuvieron investigando, con las familias que dibujaron? ¿Qué querés decir? A ver. Alma. A ver, Alma, contanos. Primero te lees baño y después te saca los piojos. Claro. ¿Juani? ¿Juani? Sí. Porque cuando son grandes, los piojos se llaman piojos. Claro, cuando son grandes, los piojos se llaman piojos. ¿Y los animales pueden tener piojos o no? No. ¿Solamente quién? Los humanos. Tienen como... Migas. Claro, los animales. Muy bien. Migas o garrapatas. Y garrapas. Y garrapatas, los animales. ¿Y Ignacio? Un vino. Claro, ya es otra cosa. O sea que solamente las personas pueden tener piojos, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Y el piojo tenía para volar? No. No, salta, salta. ¿Saltar o estar así? Camina. Y para no compartirnos con los amigos, ¿qué no tenemos que hacer? No compartir. Aguadas, gorras. Muy bien. Ignacio Juan. No compartir el agua de la botellita. ¿Qué? El agua de la... Cata. El agua de la sábana, salones y toallas. Muy bien. Sí, está. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto pesado? ¿Y las personas? ¿Qué personas? Las personas limpias y las no tanto. Todas podemos tener piojos, ¿no es cierto? A ver acá. Hasta los adultos. Exacto. Todos. Muy bien.